Realmente creo que es uno de los partidos más importantes para nosotros, primera jornada de esta segunda vuelta y realmente va a marcar la posibilidad de que si ganamos empatamos con ellos en puntos y solo depende de nosotros esta segunda vuelta el poder realmente quedar por encima de ellos, el llegar a esas primeras posiciones. A mayores pues bueno, venimos de una jornada de vacaciones, venimos un poquito de descanso, hemos cambiado también una de carry entonces realmente vamos a tener que apretar bastante y jugar un partido con pies de plomo. Sin embargo yo creo que en la primera vuelta estuvimos acerca de ganarles y realmente creo que esta vez si jugamos simplemente un poco mejor lo conseguiremos. Bueno en este caso el partido de Copa, esa primera jornada de Copa nos toca enfrentarnos a Neverback y creo que es un rival difícil por el hecho de que tenemos muy poca información sobre ellos. Neverback acaba de cambiar el roster completo, ha traído cinco jugadores nuevos y esto tanto para ellos como para nosotros es quizás el obstáculo a suplir. En su caso creo que podemos intentar atacar el hecho de que no deberían tener una gran sinergia, no deberían estar demasiado coordinados como equipo todavía pero en nuestro caso también tenemos pues esa debilidad que dentro de lo que cabe solo tenemos información a través de la solo Q o el rendimiento individual de sus jugadores. No obstante yo creo que venimos en buena forma, que deberíamos ser mejor equipo que Neverback si planteamos el partido correctamente y que vamos a pasar de ronda en la Copa. Complicado, la verdad es que la preparación de ambos partidos al ser tan pegados ha sido un auténtico reto pero bueno, creo que en este caso lo que te tienes que centrar es en prepararte más tú como equipo trabajar un poco las fortalezas que tienes que al final es lo que te va a dar un desarrollo a corto plazo y es un poco lo que nos estamos centrando. Hemos hecho una preparación bastante grande durante este fin de semana, los chicos la verdad es que no han descansado nada desde que han vuelto de las vacaciones y creo que estamos consiguiendo arreglar problemas que tenemos nosotros como equipo y es la orientación que le tienes que dar cuando el calendario realmente es demasiado apretado como para adaptarte a cada partido que tienes. Bueno, creo que las aportaciones del Aswolf desde que han llegado nos han sorprendido a todos, ¿no? Sabíamos que iba a ser una de carry muy firme, sabíamos que iba a hacer su trabajo sin ningún problema pero a mayores hemos descubierto pues un jugador muy crítico, tanto consigo mismo como con sus compañeros una persona que está obligando a subir el listón de la preparación porque realmente se exige mucho y exige mucho a los demás y además una faceta comunicativa espectacular que está ayudando a que toda la comunicación del equipo vaya muchísimo más fluida. Bueno, pues en este parche 7.7 lo que hay sobre todo son cambios bastante pequeños, ¿no? Tenemos pues ciertos ajustes que quizás sí que han modificado a campeones que estábamos jugando como podían ser los cambios a esa Katarina o a Rengar pero realmente nada que haya hecho cambiar brutalmente el meta sí que hay cambios pues que pueden ser anecdóticos pero que quizás algún equipo le saque más rentabilidad como es ese cambio a la Lux o cambio a Talon pero en líneas generales poco más que un parche de ajuste que no creo que tenga grandes diferencias en el meta. Creo que con esta nueva normativa la LVP lo que va a conseguir es que suba mucho el nivel de la Liga creo que el hecho de que a partir de ahora los jugadores europeos que residen en España puedan competir y contar a ojos de la Liga como si fuesen nacionales ha motivado yo creo que a muchos equipos pues a buscar talento fuera y creo que es una hoja de doble filo, ¿no? Porque por un lado tenemos muchos jugadores que están viniendo con talento de extranjero creo que tenemos un montón de cambios incluso en segunda división había más jugadores extranjeros que en primera pero a la vez creo que tiene que servir como motivación para cualquier jugador español a seguir trabajando, a seguir viendo que hay referentes españoles en la competición hay jugadores que nadie se plantea cambiar por gente de fuera, por gente europea y eso demuestra que al final lo que se premia es el talento y no la nacionalidad entonces más allá de eso creo que es bastante interesante algunos de los cambios que hay la verdad es que tengo curiosidad pues por ejemplo por ver al nuevo jungla de Baskonia o al nuevo mid de Asus y en líneas generales creo que el nivel de la competición poco a poco va a ir subiendo creo que va a requerir cierta adaptación y sobre todo va a ser muy interesante ver si hay realmente jugadores con mucho talento individual yaLa 회'c Okay, Raúl la fuerza en la tabla más esa la